Muy buenas mis queridos behinders Pues estamos aquí un día más Y hoy vamos a dejar un poquito de lado los rumores Vale, llevamos unos días muy intensos De rumores, de leaks, de Pokémon Let's Go Pikachu, de Pokémon Let's Go Eevee, de No paran de surgir rumores Y bueno, he dicho, oye, hoy quiero pues No sé, hablar de un tema que se me ha venido A la cabeza, vale, y es Lo que va a ser El futuro de Nintendo Switch A partir de Verano, de todas las declaraciones Últimas declaraciones que he ido recogiendo De varias desarrolladoras De lo que la propia Nintendo ha hecho Recientemente, y lo que yo creo que va A suponer un arranque Brutal de nuevo, un segundo Arranque para Nintendo Switch, que va a hacer Que a partir de verano Esto vaya a ser una auténtica Locura, señores ¿Queréis saber qué es lo que traigo Para hoy? Pues estad atentos a este Vídeo, hola de nuevo y bienvenidos A Behind The Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias Del mundo de los videojuegos Y en especial Sobre Nintendo Switch 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 Hoy me ha aparecido el mando en la mano ¿Por qué? Porque tengo descargando a los Hyrule Warriors En el salón Que no me llega muy bien el wifi aquí Y me tarda 8000 años Nintendo Mmm, Nintendo Que tardan mucho las descargas Bueno, lo he dicho Que me voy por las nubes Vamos a comenzar Con la metralleta de información Que tengo por aquí Apuntada, ¿vale? Que van a ser Las grandes apuestas Que he estado diciendo Al inicio del video Está claro que Nintendo Va a apostar a full Por Nintendo Switch Este año, ¿vale? Ha tardado Pero cuando comience No va a parar Pero es que no solo Nintendo Va a ser la que apueste Compañías que están ahí Ahí Haciendo buenas miguillas Con Nintendo Como por ejemplo Bandai Namco Ya sabéis que se rumoreó En su momento Y se sigue diciendo Por fuentes muy fiables De Eurogamer Que Metroid Prime 4 Podría estar desarrollado Por Bandai Namco Por lo tanto Sería una apuesta Muy fuerte De Bandai Namco Por Nintendo Switch Por querer hacer Este proyecto Este título Pero esto va más allá Nos vamos más allá De Metroid Prime Hace poco salió Otro rumor ¿Vale? De que un ingeniero De Nintendo Ha indicado Que Bandai Namco Trabaja en Smash Bros Para Nintendo Switch Es Tiago Sonove Que trabajó en Bandai Namco Desde abril de 2014 Hasta abril de 2016 Tanto como ingeniero de software Como programador de gráficos Y dejó a la compañía Para unirse a las tropas De Nintendo ¿Vale? Ok En un tweet Que apareció hace unos días Indicó Que es muy bueno En su trabajo Y que ha afirmado Que él mismo Creó el motor De renderizado Sobre el que se está Desarrollando La próxima entrega De Smash Bros Para Switch Y lo hizo Cuando todavía Trabajaba Para Bandai Namco Genial ¿Vale? Pues se supone Que si lo que este hombre dice Se cumple Bandai Namco Estaría a full Con el nuevo Smash Bros Para Switch Aquí tenemos la primera apuesta La primera compañía Que está apostando Vamos más allá Dragon Ball Fighters Se va a anunciar Se va a anunciar Y va a ser otra apuesta De Bandai Namco Por lo tanto Creo que Bandai Namco Va a apostar bastante fuerte Por Nintendo Switch Este año Y es la primera Que traigo aquí Pero no va a ser La última Ni de coña Tenemos a Platinum Games Evidentemente Platinum Games Salta a la vista Que desde el primer momento Ha apoyado a Nintendo Switch Nos sacó en febrero Bayonetta 2 más 1 Y está desarrollando Bayonetta 3 Que hace poco Dijeron que Avanza de forma Muy constante Y su teaser Esconde muchos mensajes Así que ya sabéis A ver el teaser Y a ver A descubrir Que son los mensajes Que oculta ese teaser Yo me pondré a verlo También ya por curiosidad Muy bien Pues en el medio Source Gaming Tuvieron la oportunidad De entrevistarse Con Hideki Kamiya El trolaso Que es un trolaso Hideki Kamiya Pero musalao Y Atsushi Y Nava Miembros de la popular Desarrolladora Platinum Games Muy bien Pues en el encuentro Compartieron Algunas palabras Sobre Bayonetta 3 Y el trailer ¿Vale? Y dijeron lo siguiente Y Nava Primero dijo No hay nada en particular De lo que podamos hablar Pero hay muchos mensajes Incluidos en ese avance De Camilla El hecho de que Te haya afectado tanto Y te preocupe Bayonetta Nos hace muy felices Y dijo seguidamente Estaba progresando De manera constante Es difícil de decir Pero continúa Esta vez El proceso de desarrollo Es ligeramente Diferente ¿Qué quiere decir esto? Que van a poner Toda la carne en el asador Que creo que quieren dar Un giro de tuerca A la serie Bayonetta Cómo ha hecho Santa Monica Studios Con God of War Con increíbles resultados ¿Vale? Y creo que no sé Que se puede reinventar De alguna manera Que no va a dejar De ser un hack and slash Pero yo creo que van a No sé por qué me da la sensación De que van a profundizar Un poquito más Quizás en el argumento No sé No sé No sé Tengo aquí muchas cosas En la cabeza Que igual luego no se cumplen Pero oye Estaría súper bien Que dicen Un giro de tuerca Sin faltar a las raíces Porque creo que es muy importante La serie Bayonetta Que no cambien esas raíces ¿Vale? Muy bien Pues bueno No es solo lo único Que Platinum Games Tiene pensado Y es que Platinum Games Trabaja en varios títulos Que aún están por anunciar Creo que ya lo dije ¿Vale? Pero Platinum Games Está a tope Y es que en el Bitsummit Ball 6 Atsuni Y es que en el Botsummit Ball 6 Atsushi y Nava Como ya habían dicho antes Declaró que están Muy ocupados En estos momentos Y provocó una pregunta ¿Vale? La cual fue respondida De tal manera Como la que viene A continuación Además de algo Que podría cambiar El concepto De los videojuegos De acción Estamos trabajando En varios títulos No anunciados No puedo decir Nada al respecto Por algo Pero iremos compartiendo Algo de información Así que por favor Esperad con ganas ¿Qué significa esto? Es muy sencillo Llamadme Que yo me Quiero mis teorías Va a haber más proyectos De Platinum Games En Nintendo Switch Va a ser otro estudio Que va a apoyar A full A la plataforma Y estoy seguro Que nos van a esperar Cosas muy interesantes Es cuestión de esperar Pero yo creo Que los proyectos gordos Estos que está haciendo Platinum Aparte de Bayonetta 3 También van a ir a parar A Nintendo Switch Muchas cosas Van a ir a parar A Nintendo Switch Platinum se está haciendo Una compañía Muy fuerte en Switch Y creo que con estas palabras Ya nos están allanando El camino Para lo que nos esperan En el E3 Cuidado A ver que se nos puede anunciar Aparte de juegos Y avanzados también Que los veo venir Y bueno señores Bueno Vamos ahora a otra apuesta Que sería esta vez De Capcom 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 Ya 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 Vale 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 Vamos a dar un voto De confianza a Capcom Y es que Capcom Listo Vale A finales del mes pasado Un misterioso juego De acción De aventura Para Nintendo Switch Que se desvelará En el E3 Bueno por aquí Podéis ver Vale Ahí lo tenéis Para que lo podáis ver Por vosotros mismos Vale Me gusta aportar Toda esta información Que es un misterioso Título de acción Y aventura Que se mostraría En el E3 Y que se afirma Que se lanzaría Tanto en Switch Como en Xbox One Y PC Y no en Playstation 4 What the fuck De acción Y aventura Me gustaría Que me dijerais Aquí en la cajita De comentarios Que juego opináis Vosotros Que podría ser De Capcom De acción Y aventura Tan misterioso Y que no va a salir En Play 4 Aunque también Puede ser Que ya haya salido Pero bueno Entonces No sé No sé Estoy un poco descolocado Un poco descolocado Señores Me gustaría saber Que va a ser esto Pero lo que está claro Es que Capcom Quiero apostar Por Nintendo Switch Ya ha sacado Monster Hunter Double Cross Que aquí llegará Como Monster Hunter Generation Y Ultimate Y estoy seguro Que va a traernos Más cosas poquito a poquito Porque Cuando el dinerito Lo llama a la cartera Señores Pues las compañías Lanzan juegos Las desarrolladoras Lanzan juegos De los estudios Portean lo que haga falta Y Capcom parece haberse sumado al carro Y creo que nos esperan Varias cosas de Capcom Espero que no solo sean Cosas menores ¿Vale? Y voy a ir terminando Con Nintendo ¿Vale? Con Nintendo Que es lo más gordo Que lo quiero guardar Para el final Y es que se sigue rumoreando Este Star Fox Grand Prix Que sigue sonando Con muchísima fuerza ¿Vale? Y que sería Pues lo he dicho Un juego de carreras Y es que por ahora Por lo que se vean salidos Nuevos detalles ¿Vale? Que no sé si los daré En otro vídeo No sé Ya veré a ver lo que hago El caso es que Retro Studios Estaría a full No solo con esto Sino con otro proyecto También Y lo que confirma Que Nintendo Tiene pensado Ir a full con Switch ¿Vale? Más que nunca Son las 15 conocidas marcas Que se han registrado En Japón Como F-Zero Y Star Fox Eh, eh F-Zero y Star Fox Star Fox Grand Prix Todo va cuadrando Según Japanese Nintendo Estas marcas Se utilizarían Para videojuegos Aplicaciones móviles Y materiales Relacionadas con juegos Como merchandising Pero, pero, pero No significa Que no vayan A utilizarse para juegos Porque esto es un poquito Coincidente Tanto en rumores Como cosa ya confirmada Las marcas son las siguientes ¿Vale? Super Smash Bros Star Fox F-Zero Pikmin Yosis Iceland Art Style Flipknot Studios Sin and Punishment Ya, ya Hombre, merchandising Esto huele a juegos The Legendary Starfy Nintendogs Link Crossbow Training Wii Fit Wii Music Wii Play Wii Sport Creo, creo Llamadme loco Llamadme loco Pero aquí huele Como a consola virtual Como a relanzamiento De estos productos O como Sucesor Que haya en segundas partes De Wii Y de Wii Music Y de Wii Play Y de Wii Sport No sé, no sé Más bien huele a consola virtual No tiene mucho sentido Que tuviese el nombre de Wii Siendo esto una Switch Pero, chavales Aquí va a pasar algo ¿Qué va a pasar? Que Switch se va a llenar De videojuegos Se va a llenar de videojuegos Y solo nos queda esperar Third Party se suma Nintendo va a tope Y estos son los en inicio Así que ya sabéis Me gustaría como siempre Que me dejaseis Todas vuestras opiniones Aquí en la cajita De comentarios Y por supuesto Que opináis De estas 15 marcas Que ha registrado Nintendo Que son coincidentes En muchos rumores En muchos juegos Que se están anunciando Poquito a poquito Que es que todo esto Acabará saliendo En Switch Hay cosas Que huelen a consola virtual Otras que huelen a juegos Que podrían remasterizarse O bien lanzarse Continuaciones Habrá que esperar Ya sabéis Como siempre digo Si os ha gustado este video Dadle un like muy fuerte Suscribíos Y compartid Todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y ya sabéis Que mañana más y mejor Porque como siempre Os espero Y un momento Ya sabéis Aquí abajo tenéis los links A las conferencias del E3 Y ahora si que si Os espero A la próxima entrega De Behind the Games ¡Suscríbete al canal!